Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld, aquí tenemos la colonia Estoy esperando que se haga, de hecho se me ha ido un poco la olla, ¿no? Y cuando me he puesto a grabar he puesto a avanzar el tiempo y así como Bueno, voy a atacar a partir de las 4 de la tarde Se me ha ido la olla, básicamente, porque, claro He puesto a pasar el tiempo y no estaba grabando Lo he dicho, mi plan es atacar a las 4 de la tarde, gente A las 4 ¿Por qué a las 4? Pues porque es una hora bastante buena Fijaos que la gente que tiene horario de día empieza el segundo turno de trabajo Y la gente que tiene horario de noche justo se ha despertado entre las 4 y las 5 O sea que podría atacar incluso a las 6, fijaos lo que os digo Que sería una hora decente Una hora más o menos apañada de atacar sin tener demasiada historia Esto algún día me lo cortarán, ¿verdad? Invención de ingeniería genética ¡Vamos! Vamos a darle caña al hilo diablo Y del tirón Energía, electricidad No puedo construirlo porque tengo todo esto, ¿no? A ver Reducir área Fuera todo esto Y todos estos Hay que transportar Y esto hay que Aquí hay una trampa, ¿verdad? Reinstalar, por ejemplo Ahí A ver si me lo colocan Son las 2 de la tarde El arqui, tú misma Por favor No, los trozos de caliza no La trampa Ahí está Entonces, yo ahora sí puedo hacerlo Sí, ahora sí puedo hacerlo Era por la trampa Ahí está el generador geotérmico Vamos a colocarlo Van a quitar las piedras Y toda la movida Supongo Para empezar a hacerme el generador Pero son las 4 de la tarde Vamos a esperar hasta las 6 Y justo, ¿eh? El camino y todo Madre mía Lo dicho Vamos a esperar hasta las 6 Y a partir de ahí Son las 6 de la tarde Es el momento, gente Vale, es el momento Voy a revisar que todo el mundo tenga armas Y atacamos Bueno, son las 9 He estado preparando las armas y demás Y he traído ya a todo el mundo aquí Vamos a ver si podemos No sé cómo Voy a poder hacer esto Sin que me la lien demasiado La verdad A ver Tengo a la gente que es melee A ver Edward Valen Larky Daro Y aquí tengo todos los que tienen rifle Lo que pasa es que tienen aquí Las mierdas estas Me faltan, digo Jorge Oh shit A ver dónde lo mando Aquí no puedo Ahí no puedo Ahí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Y B-Shop también lo mando por aquí Bueno, vamos a atacar, gente Voy a traerme a los melees Uy, no se han activado todavía ¿Esto qué es? Ensamblador Temporizador Mecanodo Un nuevo mecanodo Tiene suficiente función desconocida Los mecanodos pueden ser desconstruidos Para obtener batidosos recursos Pero si Pero solo si se capturan intactos El microcelula de la energía interna Se incendiará Y arruinará los materiales Si la unidad recibe demasiados daños Que puede salir mal ¿Verdad? Vale Vosotros dos a por este Vosotros dos a por este Tami va a disparar a este Diego Jorge va a disparar a esto Lu va a disparar a esto Emi, Yolanda y Audrey Van a disparar a esto Bug Va a disparar a esto Los mecanodos han despertado Y defenderán ¿Vale? Este Aquí ha caído uno ya Hostia la arquitú Valen Como está de salud Solo tienen quemaduras Podéis atacar a este Y vosotros a este Eso va a explotar Y eso también Y la arquitú está Jodida Vale Gele Que no estás haciendo nada Rescata a la arquitú Boom La oruga tú Daro A la oruga Edward A la oruga Vosotros A la oruga Valen como vas de salud Morirá en 6 horas Autoatenderse Vulcano Muere en 16 Amy Atenderte Yolanda Rescata A Vulcano Diego Jorge Y Tami Venid para acá Y Lu También Y Bug También Atacar al bicho este Vale Ataca esto Y Tami Ataca esto Cuanta vida tiene el bicho este De mierda Ha caído Perfecto A ver Daro Autoatenderse Valen Autoatenderse Diego Jorge Autoatenderse Deshabilitado Pero porque No tiene medicina Larky Está viniendo Vulcano Está jodido Bug Va a rescatar A Vulcano A ver Tami Rescata a Larky Gele La dejamos Estaba viniendo Bueno Vete a hacer otra cosa Gele Esto Y esto Y esto Y esto Todo esto Desprohibido Que esto vamos a tener que venir a por cositas Esto Deconstruimos Que hay que conseguir A cero A cero gratis Gente Ni tan mal Y vamos a ver La gente Que está jodida De vida Si me llega Es que Claro No puedo Si tuviera lo de coagular Del Arki Tío Pero es que Está el Arki Está el Arki Inconsciente Así que Un colono necesita Rescate De Valen Blue Rescata Vale Mueren tres horas Vamos a ver Los heridos La mejor medicina posible Para los heridos Por favor A ver si salimos de esta Y no se nos muere nadie Amy Siete horas Inmortal Doce horas Diez horas Vale Atienda Valen Por favor Yolanda Que se me va a joder Que se muere en 0,7 Tres Dos Dios La salvada La salvada Hermano Están todos No El más jodido Era Valen Y lo hemos salvado En el último Literalmente Último segundo A ver Amy Vale Amy Salud Está bien Valen Está bien Daro Está bien Vulcano Está bien Digo Jorge Está bien Yolanda Está bien Larky Está bien Edward Está bien Y Kaori Bueno Kaori era de una pelea Así que también Está bien Madre mía Chaval Emergencia médica De quien De Valen Bueno Valen Lo hemos salvado En el último Segundo Literalmente Joder Chaval Lo que ha faltado Riesgo de colapso Ya 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 No Si Ya os digo yo Que a ver esto Vamos a ponerlo En menos 9 Y ahora Voy a permitir Aquí En manufacturas Medicinas Las hierbas medicinales Y además Vamos a permitir El 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 Yayo Este Las hojas Psicoides Y el Hemógeno También Todo eso lo vamos a permitir Aquí A ver Drogas No está por aquí El Yayo Si Hojas Psicoides Pack De Hemógeno Todo eso Lo ponemos Ahí Y aquí Bueno Y de aquí Es todo esto A ver Yo si le selecciono Aquí todas Las estanterías Tengo que Hacer así ¿Verdad? Para Vincular Vincular Los ajustes De todos Las tengo que Seleccionar Todas Y vincular Ajustes Y ahora En almacén De estas Quito El Yayo El Yayo Ya está prohibido Las hojas Psicoides Ya están Prohibidas Las medicinas Ya están Prohibidas Y el pack De hemógeno Que lo Prohibo Y esto El Yayo Está prohibido La hoja Psicoide La prohíbo El pack De hemógenos Lo prohíbo Y las medicinas Y las medicinas Herbarias Las prohíbo También Emergencia médica De Valen Valen Ya está bien Tiene el pulgar Cremado Y tal Pero nada Está bien Estamos bien Lo que podría ponerle Ahora es Meterle Este De sanación De Yolanda Pero bueno Quiero hacer mejor Bueno cuando termine De enseñar a Hele Mejor dicho Vamos a esperar a que termine De enseñar a Hele Su lección De lo que sea Y cuando acabe Le vamos a decir Que ¿Qué pasó? Ya ha terminado Perfecto Vamos a decirle Convertir A Tami Que Tami Estaba en un 70 La última vez Otra vez Está en un 70 Otra vez Madre mía Lo de Tami Es imposible Lo de Tami Es literalmente Imposible Riesgo de colapso De Kaori Riesgo de colapso Menor A ver Yo lo siento Chicos Si es que estáis Jodidos Si tenéis aquí Que recuperaros Y tal Venga Heis trayéndome Aquí todas las Estas Leñadores Estas de pasar Por la zona Se llama Ok Esto ya se lo han llevado Todo No Están trayéndose Todavía cosas Bueno Y el meganodo Este Pueden ser Deconstruidos Para obtener Voy a reclamarlo Lo voy a Reinstalar Aquí Para luego Básicamente Luego Desconectarlo Emergencia Médica Me sigue dando Emergencia Médica De Valen Habría que darle De comer Pero más allá De eso Está bien Ahí está Perfecto Es que Tiene emergencia Médica Porque tiene Una pérdida De sangre Muy tocha La pérdida Mayor Tiene un efecto Relativamente leve Pero cuando llegas El sebe El transporte Del oxígeno Queda muy Perugricado Y la víctima Pierde la capacidad Para moverse De sangre Conduce a las muertas Pérdidas de sangre Y se curan Paulatinamente De forma natural Ya estamos en ello Estamos en ello Poquito a poco Y ya me están Trayendo aquí Todas las medicinas Teniendo aquí Todas las medicinas Ya estamos Un poco más Tranquilos Tío Porque ya no Hay que dar 500 viajes Desde aquí Hasta esta zona Para Para mantener O sea Para hacer Las estas Las curas Riesgo de colapso De viso Ya bueno Gente A ver Me vais a disculpar Tenéis cosas Más importantes Que hacer Y bueno Todos estos Mecanoides Y esa comida Hay que traérsela también Todos estos Mecanoides Hay que desmontarlos Tengo aquí puesto Lo de Era No me acuerdo En cual era Desalmar Mecanoide Hacer siempre Claro No tengo hueco Aquí Debería De Claro Es que están En Mordor Básicamente Bueno Hemos salido bien Hemos salido bien Parado de esto Tormenta de insultos De viso Borazmente Hambriento Hermano Come Verás tú Si nos salían a piñas Viso Eh Yo No sé Cómo lo ves O sea Al final Serían a piñas Es que estaba claro Bueno Ha subido cuerpo a cuerpo Emergencia médica De Valen Ya no Sigue con la pérdida De sangre extrema Vale Está bajando Ya va a pasar de extrema A grave Supongo Compulsividad alimentaria De Lu Dependencia genética Del psico Yayo Cómo va De salud 25 días Hostia Comerciante de producto De tal Ok Bueno ya vamos a ver 25 días Del psico Yayo Fabricar Yayo Tengo aquí Zumogó ¿No? Tami Era la del zumogó Hace tres días Está bien Vale Bueno vamos a ver Esta peña Bueno el Yayo Lo puedo fabricar rápido ¿No? ¿Quién me fabrica rápido Estas cosas? Viso Vulcano ¿No? Que está aquí comiendo En la mesa esa Porque le apetece Vulcano Ponte a sintetizarme El Yayo Perfecto Valen ya O sea Valen ya está recuperado De sus heridas Solo tiene la pérdida de sangre Que está al 63% Esto ahora me lo vais a deconstruir A ver lo que me da Y aquí Bueno Ahí estamos Poco a poco Larky Larky Es que claro Alerta crítica Riesgo de colapso Wither Ha sanado por completo Vale Pero yo quiero hacer clic En Larky Para comerciar Con esta gente Porque la otra es Lu Pero Lu ahora mismo Está en su movida Así que vamos a ver Lo que tiene esta peña A ver lo que me dan Plastiacero Asno Componentes Y componentes avanzados Cortadolores Polón venenoso Brazo de Arqueotal Oro Televisión de tubo Megapantalla Televisión Y que me queréis comprar Plastiacero El cañón reforzado Para soportar Esta presión de lanzamiento Especialmente reforzado No se puede fabricar A pequeña escala La semilla Les podría comprar Un asno Macho Porque tengo Un asno Hembra Y tengo Asno Macho Y asno Hembra Para que tengan Asnitos Y aquí tengo Cabra Hembra Cabra Hembra Cabrito Macho Y cabra Joven Y las dos Están embarazadas Le puedo vender La cobaya Y tampoco El oro No se lo voy a dar Tampoco No es que me compren Mucho Me voy a gastar Yo una pasta En ellos Pero ellos A mi No me van a dar Prácticamente Nada Podría vender El cañón Pero el cañón Son 22 Tampoco Suero de Juggernaut Eh Hostia El rinoceronte Se lo podría vender Porque el rinoceronte Eso no me vale Para el combate Y tampoco Es que esté siendo Una locura Pero bueno Me lo voy a quedar Es que son 500 Tío Va Venga Les vendo el rinoceronte Y así reduco un poco Lo que me voy a gastar Y ya está Tengo una tortuga La tortuga se la vendo No quiero una tortuga Para nada No quiero una tortuga Para nada También Y la cobaya Tampoco la quiero Las cabras Si Porque me van a dar leche Y puedo producir Más cabras Los asnos Si Porque van a ser Transporte El rinoceronte Bueno Es un animal De combate Pero Y ya Tampoco pasa nada Y aquí el oro No les voy a comprar El oro Venga Aceptamos Eso es lo que hay Dejadme los componentes Que me van a venir muy bien La verdad Todos esos componentes Y esto hay que empezar A fabricarlo Señores Yo no digo nada Lo digo todo Por cierto Conducto eléctrico Oculto Si me lo han traído Ya está hasta aquí El conducto eléctrico O sea que Perfecto O sea Automótico Ya me pueden hacer esto Vale Los heridos Amy está bien Ossit está en ello Bishop Yolanda Le quedan 1,9 días Estamos funcionando Aquí Ya hemos abierto Hueco Bien El Yayo Lo hemos fabricado Yayo No Se lo ha tomado Ya Lu Subido Se lo ha tomado O sea Está Con la movida Esa El Eno Tío Lu Salido de su crisis En la inventaria Gracias Lu Es un gusto Ya verte En fin Mira Ya me han empezado A colocar esto Genial A ver No No me han hecho Todas las habitaciones Aquí Esto tampoco Me lo han terminado En O sea Tampoco me han terminado La sala del trono Limpieza La tele Bien Bueno De diversión No tenemos mucho más ¿No? La mesa de billar La mesa de poker El tablero El aro Y la televisión O sea Tienen toda la diversión Que se puede tener Frente frío Vaya por Dios Aquí estamos Que estamos en otoño Esto Bueno Aquí me van a sobrevivir bien Aquí no va a haber problema De temperatura Igual aquí Zona activa Errantes Piden recursos Unos pobres viajeros Se acercan en busca De los viajeros Están rogando 700 de plata Necesitan la plata Para poder pagar el rescate De un amigo Que fue secuestrado Puedes rescatar Puedes regalarle El artículo De los viajeros Tal, tal, tal Estos viajeros No son parte De ninguna facción Si les dices Puedes optar Por matar Tal, 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 tal Tal, tal, tal Yo, tíos 700 Es una barbaridad O sea Es que tengo 1600 Y me viene Otra de estos Y estoy jodido Directamente Eh, porque aquí No hay energía Ahora Ah, porque Oportunidad de fiesta De Alcajar La palanta De algodón Ha muerto Claro, ahora se me van a morir Todas las plantas Básicamente Debido a la alta Temperatura Bueno, es lo que hay Habrá que investigar El tema de la hidroponía Eventualmente Para Para el tema De los cultivos O eso O hacerlo en modo Invernadero Aquí Pero bueno Ya he puesto las baldosas Ya sé Hacer un invernadero Sería una tocada De huevos La cabana De comerciantes Eh, se está Neowarabis No quiero Neowarabis No quiero Neowarabis A ver Eh Podría hacer Un altar ¿No? Ideoligión Altar pequeño Ideograma No hay un altar Más grande Relicario ¿Qué diferencia hay Entre este altar Y este altar Si se puede saber Eh A ver Ideoligión Altar pequeño Una pequeña Plataforma Que desempeña El papel De los rituales Ideoligiosos ¿Vale? ¿Y este? Una pequeña Plataforma Que desempeña El papel De los rituales Ideoligiosos No hay ninguna Diferencia Entre este Y este Sagrario Alto Altar Leneuico Y no hay nada Más Porque ahí tenemos Una trilla Alfombrilla Cojines Cráneos Y demás Y por aquí No hay nada No hay nada No hay nada Voy a hacer un altar Pequeño ahí Ese pavo Está de paso Por la zona Tengo que Darle caña También a esto Hostia Este es un trozo De Ah bueno Quería que era Un trozo De nave Tal Bueno Como vamos De Bueno Queda todavía Mucho aquí Esto Transportar Transportar No hay lugar vacío Configurado Para almacenaje Esto Vamos a tener Que expandirlo Así Para que me traigan Este mecanoide Y a orilla que viene Se va a llevar este ¿Verdad? Que apaña eres Kaori Hostia Ahí mi chaval Mira que velocidad Es un misil Riesgo de colapso Ya Nos queda Osit y Viso Para que se recupere Perfecto Y ahí está Kaori Desmontando No sé Que me está dando Componentes Vale Eh Los componentes Aquí tengo Tengo aquí Un popurrí Entre Mira Neutromina Aquí también A ver Voy a vincular Todas las estanterías Estas Vale Vale Y ahora Los componentes Me los quitas De ahí Componente inacabado ¿Se pueden fabricar Componentes? Wow ¿Qué más Quiero quitar De aquí Neutromina También me la quitas De ahí El acero No me molesta Tener acero Ahí ¿Esto qué es? Una lámpara de pared ¿Por qué tengo una lámpara de pared Aquí? ¿Por qué tengo una lámpara de pared Ahí? Si se puede saber Bueno Podría No porque no tengo espacio Estaba pensando Pero no tengo espacio Digo Pongo una puerta por aquí Pero claro La puerta implica Puedo quitar esta estantería ¿Verdad? Y ponerla en otro sitio Por ejemplo aquí Esto Ponerlo aquí Entiendo que me dará Buffo Para las tres Estas Y hacer una puerta Por aquí Para que puedan acceder Por los dos sitios Ahí está Ya me han traído La Neutromina Tami Se ha metido El Zumogó Y Lu Ya se ha metido El Yayo Perfecto Pues nada Tranquilitos Hace frío Con el Bao Uy ya me están Venga que me queda Un poquito de esto ¿Quién es el Constructor? Mejor Constructor Vulcano Que está Cocinando Vale Vulcano Vulcano Vente aquí Deja la cocina De momento Termíname el Generador geotérmico Por favor Y no falles Si puede ser Que tienes un 15 en construcción Ahí estamos ¿Esto vuelve a tener Energía? Sí Y ahora esto Ya Bueno Ni te cuento La velocidad Que va a cargar ¿Verdad? Esto está conectado Esto tiene que cargar A la velocidad El sonido Asana 1 Está embarazada Negociación Inspiración Y negociación De Lu Mira que bien Mira que bien Hostia Se me ha muerto El heno Tío Hacer Producir Pienso Hacer hasta Tener 20 Almacén Y aquí es para El pienso ¿No? Sí Vale Vulcano No se puede Necesita Un cadáver Pero quiero Que hagas Pienso Con el heno Se puede Hacer pienso Con el heno ¿No? Del tirón ¿Por qué No me Deja? No sé No sé por qué No producen Pienso Es que los animales Van a estar jodidos Necesitas ropa De abrigo Para Belle Tiene un anorak Para gele Tiene un anorak También No sé Qué pasa No sé Qué le pasa También Inspiración Artística Tami Mira que bien Bueno Pues A ver Esto se han llevado Vale Esto lo puedo Reinstalar Aquí Vale Genial Entonces esta La voy a minar Y voy a hacer Dos estanterías De uno Una estantería De uno aquí Y otra estantería De uno aquí Y recupero Ese hueco Que tenía Mobiliario Estantería pequeña Aquí Y aquí Y ya estaría Conversión Lu intentó convertir A Seijon Sí señor Perfecto Este no lo puedo Renombrar ¿No? Prisionero Reclutar Ahí estamos Y a Winter Que a este También le quedará Nada Conversión Efectivamente De una Vale Pues reclutar También Prisionero Intentar Reclutar Resistencia 21 Resistencia 15 Bueno Vale Poquito a poco Tampoco Hay mucha prisa Se están peleando No Mala Crisis de fe De sello Tiene frío Claro Eh Te voy a poner Una hoguera Cada uno A ver si Con eso Nos apañamos Esto hay que alisarlo Y demás Pero bueno Lu no se porque Se viene aquí Tío En fin Gente Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Hemos estabilizado La colonia Hemos superado La raid De los mecanoides Hay que deconstruir Esto Eso si Tenemos un montón De componentes Para fabricar Cositas Vamos a ver El tema Del frente Frío Como lo apañamos Porque los animales Me van a pasar Hambre Me van a pasar Hambre Así que Al igual Al igual Tengo que traer Aunque sea Hongos O comida Aquí No se como lo haré Pero tengo que traer comida Porque se me van a morir De hambre Probablemente tengan hambre Ya los animales Comida 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 Están justitos de comida Todos Muy justitos de comida Bueno Ya veremos como lo hacemos Dejame un buen like Por este capítulo de Ringworld Y nos vemos en el próximo Gente Sepuanos Y adiós ¡Gracias!